El mundo no quiere que cantemos, pero la verdad debe hacerse saber Cantar del amor de Dios de seguro no es religión Y no hay forma de hacer entender Ojos que miran pero no ven Ojos que miran pero no ven Ojos que miran pero no ven De abatida, destruida y dormida De mirada triste, disfrazada y perdida No quieren oír la voz del que llama y abriga No mirar al Dios que les dio la vida Le creemos a Él Él es el poder Somos seguidores de Él Él es el verdadero rey Sí, 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 sí Y nuestros labios se alegran cuando cantan a Él Nuestro espíritu, el cual redimió siendo fiel Nuestra lengua habla de su justicia día a día Su amor ha restaurado nuestra alma destruida Pero no hay forma de hacer entender Ojos que miran pero no ven Ojos que miran pero no ven Ojos que miran pero no ven El día abatida, destruida y dormida No quieren oír la voz del que llama y abriga Por no mirar al Dios que les dio la vida Nosotros le creemos a Él Él es quien tiene el poder Somos seguidores del Dios fiel Él es el verdadero rey Sí, 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 sí Nuestra lengua habla de su justicia día a día Y su amor ha restaurado nuestra alma destruida